Este mes se estrena una de las comedias más divertidas de todo el año. Llega la película Fuera de Juego. Hoy vamos a estar charlando con sus protagonistas, Diego Peretti, Carolina Peleriti y el Chino Darín. No se pueden perder este Movie News. Es una comedia un poco de a dos, de aventuras. Que transcurre en el mundo de los grandes negocios del fútbol internacional. Bueno, termina, lo que sí tratamos de hacer es no una comedia exagerada, sino tratamos de que sea creíble que personajes comunes, fácilmente identificables por la gente, puedan estar insertos en este mundo tan descarnado como es el de los negocios. Entonces, lo que ocurre es que el espectador va viendo a través de ellos dos que a ellos les podría ocurrir. Es como ellos metidos ahí. Bueno, es que la película, justo en estos momentos, esto se le significa. Porque la película es un argentino y un español, o un español y un argentino, mintiéndose mutuamente, pero teniendo que trabajar en conjunto para llevar a cabo un negocio. Entonces, él es muy español, yo soy muy porteño argentino, y esa diferencia que el guión permitía establecer, me parece que la fuimos enriqueciendo con improvisaciones y con su manera de actuar de comediante tan bueno, digo, de Fernando Tejero. Como decía Diego Peretti, de alguna manera, todos los personajes mienten en la película. Ella lo que hace es ocultar más que mentir, es ocultar realmente su propio deseo. El deseo de tener una pareja, de tener proyectos de pareja más normales, y de llevar adelante también su carrera de fotógrafa, o por lo menos avanzar, no digo que sea una fotógrafa profesional, pero sí avanzar. Sí, esto es lo primero que hice en cine. Bueno, he trabajado en algún corte, alguna cosa así, pero nunca en una película de esta envergadura, por decirlo de alguna manera. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Los veo en el próximo Movie News. ¿Y qué tipo de médico eres? Ginecólogo. ¿Coño? Sí, montones. Ginecólogo. Ginecólogo.